Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a mi canal Chicos en esta ocasión les traigo un nuevo bot de Telegram que esta muy muy interesante Esta muy parecido a Hangster Combat Incluso yo diria que es mucho mejor que Hangster Combat Porque no tenemos que hacer combo diario No tenemos que hacer tantas cosas Solamente tenemos que entrar cada 8 horas Y esta a punto de pagar Aún tenemos tiempo para poderlo farmear Y este bot de Telegram yo no me lo voy a perder Porque voy a poder ganar dinero completamente gratis Pero hay otra forma en la cual puedes ganar dinero completamente gratis Puedes ganarte 50 dolarucos Y solamente tienes que dejar un comentario Dale like, suscribirte al canal y activar la campanita Pero puedes llevarte hasta 150 dolarucos papá Y para eso tenemos que llegar a 1000 suscriptores nuevos en este video Diremos todos los ganadores en mi Telegram oficial Que te lo dejaré abajo en la descripción Tenemos 3 Telegrams Uno de anuncios, uno de trading y uno de la comunidad Diríamos los ganadores en el Telegram de anuncios Y ahora si sin más que decir Vamos con el video Estamos en el bot de Telegram Y este bot de Telegram se llama Critters Combat Está inspirado directamente en Hangster Combat Te dejaré todos los links abajo en la descripción Y este proyecto me han estado hablando muchísimo ustedes Y hay unas cositas que me parecen muy interesantes Lo he estado investigando Pero primero tenemos que irnos a su página web Nos presenta acá Bienvenido a Critters Combat Es un tap, es un tap, tap, tap Que vas a poder ganar tokens por ahí Desde la blockchain de Tom Eso me parece bastante bien Y lo que me gusta de este bot de Telegram Es de que es muy sencillo Es decir, no tienes que estar haciendo combo diario Que esto, cifrado diario Que sacar llaves Que no, tanta cosa, no Sino que solamente tienes que venir cada 8 horas Y darle a Start Farming Y ya está Eso me parece brutal Desde ahí vamos bastante bien Desde Docks Han comenzado a salir muchos bot de Telegram Que no se necesita hacer tanto Eso me agrada bastante La verdad Porque hace que no perdamos tiempo O que podamos ganar muchos más tokens Pues agarrando otro bot de Telegram Bueno, ¿esto cuánto tengo que hacer? No mucho ¿Esto cuánto? Y así La verdad es que esto me agrada bastante Bajamos un poquito más Y también nos dice que hay un indicador El token se llama CP Critters Points Eso me parece bastante bien Ahora, mira esto En septiembre, el 15 de septiembre Sale la preventa Vamos a ver qué podemos hacer por ahí Yo lo voy a estar analizando Y voy a estar viendo Bueno, tal vez compro Tal vez no Pero recordad que estas inversiones Son de alto riesgo Yo no soy ningún asesor financiero Y vos tenés que gestionar Muy bien tu capital Porque solamente vos sabés Cuánto te costó ganarlo Pero, ojo Bajamos un poquito más Y aquí en octubre de 2024 Sale el TGE y el Staking Es decir El TGE es el evento de generación de tokens Me parece bastante bien La verdad Me parece top Que salga en octubre Ya nos están dando fechas Me parece bastante bien Ojo Bajamos un poquito más Y aquí nos aparecen Los diferentes niveles De nuestro Kriker Nuestro Kirter Nuestro Hamstercito Vaya Ojo Me parece bastante bien Y aquí hay uno de nivel 6 Que aún se desconoce Bajamos un poco más Y aquí nos dan más detalles Sobre la preventa Aquí nos aparecen Diferentes precios Por ejemplo El 15 de septiembre Se dice que se va a vender A 0.01 Luego hay otra ronda A 0.02 Otra ronda A 0.03 Y la última ronda A 0.04 Yo lo voy a estar analizando Pero recordad que esta No es recomendación De compra Ni de venta Porque yo no soy ningún Asesor financiero Y que en el mundo De las criptomonedas Existen muchos Pero muchos riesgos Tienes que tener en cuenta eso Pero sigamos Esto es lo que me interesa Ojo Los token NOMITS Aquí un 30% Para el staking Para liquidez Un 20% Para marketing Aproximadamente Un 10% Y para el iDROG Es un 5% Ahora Mira esto Nos tenemos que ir Directamente A su Twitter Y mira No son muchos seguidores ¿Por qué me interesa eso? Porque entre menos Seguidores seamos Pues a más Nos va a tocar A cada uno Pero mira esta publicación Que han hecho ellos Nos dicen esto Estás listo para ganar A lo grande Juega a Critters Combat Y obtén tu parte De 150 mil dólares En el token de TONG Y la verdad De que esto Es bastante sencillo Ganarlo Solamente tenemos que jugar Al bot de Telegram Me parece Bastante bien La verdad Esto me parece brutal Y ya nos están diciendo Bueno Te vas a llevar esto Y bajamos un poquito más Y mira lo que les digo No somos muchas personas Solamente somos 30 mil personas Hay chances reales Hay chances muy grandes Que podamos ganar dinero Y ojo Y si al final No ganamos dinero ¿Qué pasaría el EPS? Pues solamente Estuvimos haciendo Unas cuantas cositas Que nos van a tardar 5 minutos 1 minuto 30 segundos Te van a tardar La verdad De que yo lo veo Bastante bien Y a mi parecer Está bastante bueno La verdad Ahora vamos al bot de Telegram Acá lo que tenemos que hacer Es darle aquí Donde dice Launch Game La verdad De que puede mejorar muchísimo Y pueden agregarle Muchísimas más cosas Pero así sencillito Como está Me agrada bastante Porque no tenemos Que hacer muchas cosas Solamente tenemos que darle aquí Start Farming Perfecto Ya está farmeando Ya está No hay que hacer mucho más Podemos conectar la wallet Le damos a conectar Perfecto La conectamos Excelente Me aparecerá Si queremos establecer Un vínculo La conectamos Perfecto Y ahora regresamos por acá Ya la he conectado Y ahora nos vamos a las quests Aquí nosotros podemos ganar Muchos más tokens Por ejemplo Aquí donde dice El check in diario Bajamos un poquito más Esta otra tarea Que tenemos que reaccionar A su Telegram oficial Le damos por acá Le damos aquí un fueguito Bueno Podemos ponerlo por acá Excelente La verdad es que El arte conceptual Me agrada mucho Está bonito No está mal Y después de hacer eso Nos aparecerá Que se está chequeando Así vamos a poder ganar Muchos más puntos Muchos más tokens Y aquí donde dice Check in Le damos a claim Perfecto Excelente Y podemos hacer Muchas más cosas Por ejemplo Seguirlos en Twitter Que somos muy pocos seguidores No hay muchas personas Como les digo Mira Solamente somos Aproximadamente 3000 personas Que lo seguimos en Twitter Le damos a seguir Perfecto Excelente Está súper fácil La verdad es que Esta podría ser Una quimita De los bots de Telegram Imagínate encontrar A Hangster Combat A Docs Los primeros días Que de hecho yo Docs Se los traje Los primeros días Y mira Aquí tenemos que Comentar When Crystal Combat CBT Le ponemos por acá Y nos aparecerá Aquí Perfecto Y es en la publicación De Hangster Combat La verdad es que Está bastante bien Para Hacerse publicidad Es algo bastante sencillo De hacer Mira esto de acá Aquí nos aparece Ton ganado Y ton claimado Es decir Que vamos a poder Retirar Esto me agrada mucho Porque nos indica De que ya lo vamos a poder Estar retirando Y como lo ganamos Nos tenemos que ir Aquí donde dice El ton Y aquí nosotros Tenemos que hacer Cosas muy sencillas Nos van a estar Dando una cajita Tenemos que hacer Todas esas tareas Las tareas pendientes Tengo 8 Y tenemos que Farmear al menos Dos veces Es decir Tenemos que hacer Todas esas tareas Aquí donde dice Bueno ya puedo Reclamar esta Y esta que me dice Pendiente Tengo que hacerla Y son súper sencillas Chicos Son súper fáciles Y después de un rato Tenemos que irnos Para acá Donde dice Quest Algunas tareas Las van a estar Verificando Pero algunas otras Te aparecerá Claim Es decir Ya las puedes Reclamar Y eso nos va a ayudar Porque tenemos que regresarnos Otra vez para acá Donde dice Earning Tom Y aquí nos aparecerán Las tareas pendientes Y también Que tenemos que completar Al menos Dos veces Los farmeos Y después que capaz Nos dan una caja Que tiene un Tom 0.5 Tom 0.05 Pero ya es dinero gratis Y lo vamos a poder Estar reclamando Eso me agrada bastante La verdad es que Está bastante bueno Y Está bastante sencillo El bot Unos 5 minutos Unos 10 minutos Y dedicarle al día Un minuto Literal Menos 20 segundos Solamente entras Le das a Star Farming Y ya te salís La verdad es que me agrada mucho Está bastante bueno Y aquí es algo Bastante sencillo La verdad es que este botetelegrán Me agrada Porque no hay que hacer Prácticamente nada Está bastante fácil Solamente hay que regresar Cada 8 horas Y le das aquí donde dice Star Farming Y ya está No hay más Y de ahí vamos a ver Otro botetelegrán Podemos hacer otras cosas No tenemos que estar pendientes Taca, taca, tucu, tucu No El arte está bonito Y la verdad es que Está súper sencillo La verdad es que Estos botetelegrán Que no se tiene que hacer mucho Pues me agradan La verdad es que me agradan bastante Porque si al final No se gana mucho O no se gana dinero Pues no perdimos tanto tiempo No como Hamster Combat Que tenés que sacar las llaves Tenés que ser combo diario Cifrado diario Que esto Que lo otro Que les pican las nalgas Que tanta cosa No Aquí súper sencillo Y ya está Solamente tenemos que regresar Cada 8 horas Unos 5, 10 segundos Pan, pum Y ya Y ya está Y pues chicos Dejenme en los comentarios ¿Qué les parece a ustedes Este botetelegrán? La verdad es de que Me agrada Que lo agarramos En fases muy tempranas Y esto de acá Que ya vamos a poder Reclamar estas recompensas Nos van a dar 150 mil dólares En el token de Tom Para las personas Que lo estemos farmeando Y también vamos a poder Estar farmeando Estos tokens de acá Los CP Ahora Después Yo voy a estar analizando A profundidad Las preventas Vamos a ver Qué es lo que pasa con ellas Falta tiempo Faltan aproximadamente 15 días Y probablemente Les esté dando Actualizaciones Y pues chicos La verdad es que Este botetelegrán Está súper sencillo Súper fácil Y también te dejaré Otro botetelegrán Por acá Que ya está pagando Puedes llevarte Hasta 500 dólares Y este otro botetelegrán Que está súper top Que ya va a salir Y este de acá Yo no me lo voy a perder Porque Es de las personas Que crearon Docs Y pues chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó denle like Y pues nos veremos Nos veremos Hasta la próxima chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!